... Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. El segundo campeonato de tango, vals y milonga de pista. Somos un grupo de profesores, bailarines que trabajamos en bien del tango... ...para que se agrande la familia del tango de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. ¿Y hace cuánto tiempo que surgió este grupo? Empezamos el año pasado, justamente para organizar el primer campeonato de tango... ...junto con el Día Nacional del Tango. Todos los milongueros de Cuyo están relacionados a esta organización. Acá en Mendoza hay mucha gente, hay gente que está organizando las subsedes de San Juan, San Luis, San Rafael. ¿Nos podés contar un poquito acerca en qué consiste este campeonato cuyano de tango, vals y milonga? Bueno, la categoría es libre, ¿no? Tienen que ser mayor de 18 años, puede ser de cualquier edad y cualquier estilo... ...siempre manteniendo, bueno, como todos sabemos, el abrazo y que sea tango de pista y no de escenario. ¿Vos sos de Buenos Aires o mendocino? Soy de Buenos Aires, muchos años viviendo en Neuquén y hace tres años acá en Mendoza. Y bien, tengamos en cuenta que el tango en Mendoza va creciendo, podemos decir que está llegando muy lentamente... ...a la altura de los movimientos en Buenos Aires. ¿Podrías también relatarnos cómo es el movimiento del tango acá en Mendoza? Hay bastantes milongas, talleres, profesores que dan clases y poquito a poquito se va sumando gente al ambiente milonguero... ...que es que el ambiente milonguero, para que se entienda, es el baile social del tango, ¿no? Donde la gente va a una milonga a bailar. Si bien arrancamos con la subsede Mendoza, ¿cuáles son las otras subsedes que la componen? La subsede San Luis, el 25 de octubre la subsede San Rafael, pero en el mes de noviembre San Juan. Por supuesto, la final va a ser acá en Mendoza, estamos viendo el lugar. Cada ganador de subsede va a competir en la gran final que va a ser en el mes de diciembre por el mes nacional del tango. Están invitados a sus subsedes y en diciembre los esperamos acá en Mendoza. Por supuesto, ¿cómo se sienten pisando su lado mendocino? La verdad es que muy contentos, la gente nos ha recibido muy bien y bueno, siempre nos encontramos con gente que está muy interesada en el tango. Por supuesto, forma parte también de la cultura de todo nuestro país, así que venir acá y ver que también hay un disfrute del tango y además del placer del vino. Bueno, están combinados perfectamente. ¿Cuál sería su visión acerca del tango acá en Mendoza, acerca de la danza en Mendoza? Conocemos además muchos grandes bailarines de Mendoza, compartimos con ellos algunos encuentros federales, muchos vienen a Buenos Aires, están trabajando en Buenos Aires, en la misma Mendoza hay buenos profesores, se ve el desarrollo, sabemos que hay muy lindas milongas. Hoy va a ser la posibilidad también de participar, ser parte de este Convivir, que es un espacio milonguero. Entendemos y conocemos de los buenos bailarines que acá hay, del disfrute que hay para con el tango, de la respuesta, sobre todo de los bailarines. Vemos muchos bailarines y jóvenes, por sobre todo. Justamente mencionás que los jóvenes se están incorporando muchísimo al tango, cosa que quizás es una visión un poco desconocida para muchos, porque generalmente se lo adopta a la gente mayor, ¿no? En relación a los jóvenes, ¿por qué creen que se introducen o forman parte del tango? ¿Por la música o por la danza? En principio sí hay un movimiento muy fuerte de la juventud vinculado con la danza en un primer momento, ¿no? De volver a bailar y de volver a tomarlo como parte de la práctica cotidiana. Pero realmente en los últimos años también ha habido una camada de jóvenes músicos que están también acercándose mucho al género, con mucho compromiso, con mucha búsqueda de lo que se hizo, digamos, de bucear en la historia para reconocernos y seguir hacia adelante, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hubo un abismo, un bache generacional donde el tango no se bailó, no se tocó, o sí, pero bueno, tuvo esta cuestión de irse un poco para atrás durante casi 30 años. Y realmente hay una interesantísima movida real, de tango real. Bueno, muchísimas gracias, les damos las bienvenidas, espero que sigan disfrutando de nuestra provincia. Bueno, nada mejor que abrazarse, la música seguramente los va a llevar, pero la posibilidad única que tiene el tango como primer danza de abrazo en el mundo es la de poder compartir allí, eligiendo dónde moverse, cómo moverse, pero por sobre todo las cosas respetando a nuestra compañera y aprovechando el placer de disfrute que tiene nuestra música. Simplemente creo que el primer abrazo que se den con un buen profesor, un buen docente, seguro que no se va a venir nunca del tango. ¡Gracias!